El resto de su familia se estableció en Neiva Huila, pero la violencia de aquel entonces, al igual que la de hoy, azotaba todos los rincones del país y de él salado también tuvo que huir. Ya viudo fue a parar a Chicoral, Tolima, y allí nuevamente montó la droguería arrancando de la nada. A los pocos meses conoció a mi madre y se casaron en 1951, él con 28 años y mi madre con 15 años, la edad promedio en que se casaban las mujeres hace 70 años. Tuvieron seis hijos, tres mujeres y tres hombres, que sumados a los cuatro de su primer matrimonio, conformaban una verdadera escalera humana a la incertidumbre. Yo fui el menor de las dos camadas y de eso, y eso no fue óbice para heredar de mi padre su incesante lucha por trabajar desde niño y construir seguridad económico partiendo de la nada. A pesar de tener que trabajar incansablemente para mantener diez hijos, nunca nos abandonó. Fue un hombre amoroso y dedicado que nunca se daba por vencido, tanto que después de sus tres intentos por sobrevivir con el negocio y los medicamentos, montó una emisora en Gasón Huila, después aclaró en Ropa, por si la moscas, y después empezó a trabajar como farmacéutica en Tolemaita, en Melgar, Tolima, el batallón más grande que tiene Colombia. Allí estableció su nuevo hogar en las casas fiscales por varios años, luego fue trasladado al batallón Baraya en Bogotá como farmacéutica y posteriormente a un batallón en Tunja. En total trabajó doce años con el ejército. Como buen paisa se tomaba sus aguas argenticas y eso le produjo unas cirrosis kilómetros. Lo anterior, solo para ilustrarles lo que es un paisa promedio, gente emprendedora, berraca, andariega, rebuscadora, honesta, de palabra, amante de su familia, luchadora, crecidos ante la adversidad, capaces de reinventarse una y otra vez y hacer el mundo y partir real del mundo a partir de unas cenizas. Con la autoridad moral que me da el ser hijo de antioqueño nacido en Yarumán, sede del tristemente célebre grupo de matones y narcotraficantes autodenominados los Doce Apóstoles, me permito hacer una aseveración categórica que paso luego a demostrar con siete ejemplos. Álvaro Uribe Vélez no es antioqueño o cuando menos no representa a los antioqueños. Primero porque el paisa no es mentiroso. Ese señor no hace tantas mentiras que sería imposible para cualquier colombiano tabularlas y clasificarlas. Es el rey de la mentira y las dice con una seriedad y una seguridad como buen sociópata. El buen mentiroso es que evacua al 90% del país por una década, a medio país por la siguiente década y lo sigue haciendo aún con un 25% del país. Actualmente, entre su célebre mentira está la de hacerle creer al país que si votaban en favor de la paz, sus hijos se volverían gays, sus pensiones iban a parar a manos de los excombatientes, Timochenko iba a ser presidente y tanto le entregaría el país a las FARC. En 2018, ese grupo ni siquiera tuvo la fuerza para ganar una curuna en el Consejo de Bogotá. Un día, mientras miles de jóvenes inocentes eran mostrados a la prensa, avaleados y con las botas al revés, se atrevió a exponer su teoría de muertos buenos con una frase lapidaria que los re-victimizó, sin importarle el dolor de sus familias. El muy miserable dijo, sabiendo que se trataba de asesinatos de Estado, comillas no estarían recogiendo café. Con el mismo estigma hizo asesinar a casi 300 personas durante la toma de la Comuna 13 de Medellín, con ayuda de los paramilitares, como lo registró el lente prodigioso de Jesús Zabat, Colorado. Por algo, el expresidente Gaviria le gritó en una convención del Partido Liberal, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso. A Petro le gritó sicario en una plenaria, y a Cepeda le iba diciendo constantemente guerrillero y terrorista. Es tan mentiroso que vive diciendo que él es honorable. Segundo lugar, porque el paisa cuida a su familia. No obstante que en el pasado las familias paisa eran las más numerosas de Colombia. Entre ellas hizo carrera un dicho pensamiento y forma de ser del país. Donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen cuatro. No fue el caso de Uribe. Hoy Medellín, para no ir más lejos, es la ciudad más desigual de Colombia. Y Colombia es a su vez uno de los países más desiguales de la tierra. Es decir, al entregar del poder la tierra y las empresas públicas a unas pocas familias, el uribismo desató una de las peores formas de violencia que existe. La desigualdad, que empujó a muchas niñas pobres a la prostitución. Sin tetas no hay paraíso. Una desigualdad que empujó a dos generaciones de muchachos al sicariato y al paramilitarismo. Uribe, como figura pública más importante de Antioquia durante más de cuatro décadas, era el responsable del cuidado y el bienestar de los hijos de su tierra, de sus hermanos, sus paisanos. No lo hizo. Los resultados saltan a la vista. Y no solo no lo hizo, sino que su odio y su ambición repercutieron en el negro destino de sus paisanos. El mayor número de asesinatos cometidos contra la UPE sucedieron en Antioquia. La primer gran masacre, la de Segovia, sucedió en Antioquia. Durante su paso por la gobernación en ese departamento, las masacres crecieron un 371%. Pero no bastándole esto, fue el principal impulsor de las Convivir en Antioquia. 87 cooperativas de seguridad, con más de 6200 miembros, que dotaron con radios de comunicación, fusiles de largo alcance y que luego se convirtieron en las autodefensas unidas de Colombia, culpables de miles de asesinatos y miles de masacres a lo largo. El país ama a su tierra, ama a su raza y resulta que nadie más, que nadie ha odiado más a Antioquia y a los antioqueños que Álvaro Uribe Vélez. Primero entregándole licencias a las pistas y los aviones de narcotraficantes, lo que empoderó y enriqueció a varios de ellos. Esto a la postre desató una de las peores épocas de barbarie, el narcoterrorismo. Los 250 carrobombas que hizo estallar Escobar, los más de 4000 sicarios abatidos por la policía. Los policías asesinaron en esta guerra civil terrible y los civiles muertos y desaparecidos. Por cuenta de estas bandas, tienen un origen y eso... a partir de lo que sintieron entrar al Estado y luego arrodillaron. La muerte del río Cauca, paso por Antioquia, con la pésima idea de apresar sus a la altura del municipio de Ituango, tan solo para favorecer a la clase empresarial paisa, con un fabuloso negocio. Y no bastándole con condenar a varias comunidades y a un poblado indígena a la pobreza, al desarraigo, al desplazamiento, al abandono y a pescar peces muertos, los dejó huérfanos e indefensos ante el embate de los grupos paramilitares al servicio de las grandes fortunas del departamento interesadas en ejecutar las obras de la hidroeléctrica con la menor resistencia posible. Uribe está hoy siendo investigado por las masacres del Aro y la Granja, cometidas por paramilitares mientras fue gobernador. Nadie que ame a su tierra le haría tanto daño como el que Álvaro Uribe le ha hecho a Antioquia. Uribe pacificó Urabá y para no extenderme, pregunten cuántos miles de muertos dejó la tal pacificación, que no era otra cosa que permitir a los paramilitares hacerse al control del Golfo por donde salen toneladas de droga. Uribe odia tanto a Antioquia que en una de sus fincas, la Carolina, se entrenaron los paramilitares que luego salieron a descuartizar supuestos colaboradores de la guerrilla que no eran más que campesinos a quienes desplazaron para robarles las tierras. Cuarto, porque el paisa no es cobarde y Uribe es el ser más cobarde de la historia. Lo ha demostrado hasta la saciedad. Primero puso en la mira de los paramilitares a un sinnúmero de defensores de derechos humanos, entre ellos Jesús María Ovalle, al presentarlos cobardemente en la picota pública como terroristas auxiliadores de la guerrilla. Después, como presidente, por su deseo tramposo de mostrar resultados a Estados Unidos, empujó a miles de militares a asesinar a sangre fría a más de 6.402 jóvenes inocentes o la mayoría de ellos a los militares, la mayoría de ellos oriundos de Antioquia. Es tan cobarde que más de 20 de sus funcionarios han ido a parar a la cárcel muchas veces por delitos que solo le favorecían a él y a nadie más como la compra de su reelección por parte de su ministro Saba Pretelli Diego Palacio. Es tan cobarde que no obstante decir y repetir innumerablemente y a los cuatro vientos que es honorable no fue capaz de enfrentar la Corte Suprema de Justicia y prefirió renunciar al Senado con tal de quitarse encima de su juez natural. Sabía que su fiscalía de bolsillo le arreglaría el entuerto en pocos meses y no se equivocó. Hace apenas tres días el fiscal Jaime sin sonrojarse contra toda evidencia desestimando pruebas testimoniales y audiovisuales le pidió a un juez de garantías que precluyera el caso por el caso por el que la Corte Suprema lo encauzó y encarceló. Una vergüenza total para sus nietos cuando en un futuro no muy lejano lean los libros de historia. Quinto, Uribe no se parece a los abuelos antioqueños porque los arrieros nacidos por su misma fecha honran el valor de la palabra. La palabra de Uribe vale menos que un billete de un bolívar venezolano. Sexto, los abuelos antioqueños son honestos y transparentes y Uribe no lo es. Engaña con el pago de sus impuestos ayuda a enriquecer a sus hijos con trampas durante su gobierno a través del volteo de tierras y el uso de información privilegiada. Su gobierno adjudicó varias mega obras que terminaron corruptas y en las que el país perdió cerca de 30 billones entre ellas las de Reficar el túnel de la línea la doble calzada Girardot la ruta del Sol 2 Hidroituango y otras más. Su viceministro de transporte está preso por recibir 6.5 millones de dólares en sobornos. Su ministro de agricultura está preso por regalar la plata del Estado a ricos terratenientes incluso poderosos cacaos como Salmiento y Ardila Lule y 34 financiadores de sus campañas. Y séptimo porque los abuelos antioqueños no son tramposos no engañan y Uribe es el rey del engaño fue quien introdujo a Colombia de la mano de su perverso asesor de imagen JJ Rendón las fake news inventaron que Petro era satánico que era ateo que mataba niños que iba a expropiar a los colombianos ni qué decir de la tergiversación histórica de su pasado que inventa se inventa testigos para hacerles montajes a sus enemigos o contradictores y su abogado Velardo de la Esprilla que fue el mismo abogado del testaferro Nicolás Maduro Alex Saab se atrevió a decir que los 20 millones que Petro metió en una bolsa se los había entregado el narcotraficante Loco Barrera cosa que el mismo ex narcotraficante negó en carta enviada desde la cárcel donde está recluido en los Estados Unidos durante su gobierno les hizo montajes a magistrados de las cortes a periodistas a sindicalistas como lo era en aquel entonces a Alexander López hoy precandidato del polo y a mí que solo me ha pasado me la he pasado escribiendo el 90% de mi vida ya me tenía uno listo Uribe es el rey de la posverdad hacer creer que sus mentiras dichas se vuelvan verdad es especialista en generar opinión a través de una mentira lo usó con éxito en el plebiscito por la paz le vendió la idea a Colombia repetir una mentira mil veces hasta hacerla creer de sus incautos seguidores por estas siete razones Uribe no representa a los antioqueños y no lo digo yo hace dos días estuve en Medellín y varios personajes me contaron muchas de las cosas que aquí estoy escribiendo pero como hoy no hay mentira que dure 100 años y Uribe es una mentira sus distintas máscaras empiezan a caer hoy su popularidad ronda los 25 puntos porcentuales y electoralmente es un fracaso perdió todas las capitales de departamento en las elecciones del 27 de octubre de 2018 y lo que es peor perdió las elecciones en Medellín su máximo 14 a manos de un joven independiente que se dedicó a recorrer las comunas pobres de la ciudad ofreciéndoles una esperanza de redención esos paisas uribistas desconectados de esa realidad porque viven en el poblado y salen hasta el aeropuerto por entre un túnel de más de 8 kilómetros y luego hasta Miami a desocupar almacenes en centros comerciales odian tanto a Quintero que no había pasado un año de gobierno y ya lo querían revocar no le perdonan haber usurpado el templo sagrado del uribismo los países que se sienten ofendidos por el accionar de Uribe y aquellos que coinciden conmigo en que este ser le ha causado mucho más daño a su departamento deberían refrendar en 2022 la victoria de Quintero los jóvenes en el al de votar que sientan en su corazón la desazón que producen no tener futuro deberían sumarse por antonomasia a esa revolución pacífica que significa el pacto histórico no permitan que un hombre que transgrede todos los valores del país el antioqueño regrese al poder en Medellín vuélvanlo a derrotar y para los jóvenes del resto del país donde también perdió Uribe no olviden que en 2022 es un ahora o nunca real no el de las metáforas no el de los eslogan de campañas es un ahora o nunca verdadero porque jamás volveremos a tener una generación de jóvenes tan numerosa capaz de revertir el seguro triunfo de las castas corruptas en las regiones jóvenes elijan 55 senadores decentes y 86 representantes decentes jóvenes elijan un presidente decente sin ataduras ni compromisos con los dueños del país no hay otra forma de liberar a Colombia a sus secuestradores aquellos a quienes sus padres un día le vendieron el voto para llevar un mercado a sus casas en serio es ahora o nunca los territorios azotados por la politiquería el narcotráfico la violencia y la corrupción no resisten cuatro años más de uribismo háganlo por esos compatriotas abandonados a su suerte si es que no quieren hacerlo por ustedes mismos no tienen nada que perder lo que hoy lo que hay hoy no les garantiza un futuro digno aquí mi columna queridos compañeros no les